El Chevrolet Ramos arranca el año consintiendo Trax, bonos de 14 mil pesos y un año de seguro gratis Todas las versiones equipadas, estándar o automática Con las características de una gran SUV Equinox, tecnología de conectividad celular OnStar, motor 4 cilindros La SUV con el mejor rendimiento y máxima seguridad para la familia Chevrolet Ramos Arispe, carretera Saltillo-Monterrey, kilómetro 11.5